No te preocupes, ya nunca volveré a buscarte por más que te quiera, porque me hiciste entender de una y mil maneras que no me quieres en tu vida. Así que hoy te deseo que seas feliz y que jamás te arrepientas. Y es que me tocó ver cómo renunciaste a mí. Te vi enviarme mensajes sin ganas todos los días. Te vi perder el poco interés que tenías en mí. Te vi cómo te alejabas lentamente de mi vida. Y aún así quieres saber si estoy bien. Tú perdiste el interés y yo seguía intentando hacerte feliz, tan solo por quedarme un poquito más contigo. ¿Te suena esta historia? ¿Sabes por qué me fui con una sonrisa en el rostro el día que nos despedimos? Porque sé que jamás te fallé y te di lo mejor de mí. Por eso me quedo con la tranquilidad de saber que todo lo que hice, lo hice con buena intención. Y que todo lo que te entregué fue sincero y de corazón. Hoy me quedo con la tranquilidad de saber que en esta historia sin final feliz, yo no perdí, a mí me perdieron.